La batalla, cuerpo a cuerpo, el encuentro donde el creador demuestra todas sus capacidades en el campo de batalla. Aquí aparece uno de los juniors del Consejo Mundial. Ataca con la precisión de todo un franco tirador, el creador de acto colibre, hombre palacioño. La experiencia sobre la escena guardián de la maldad, integrante de los cancerveros del infierno, viene simplemente a poner sus órdenes en este escenario del Arena México. Con ustedes, la humanidad de Rusia. Amigos de la semana 2 en un marcho relámpago, luchan a una caída con límite de 10 minutos por la esquina ruda, la presencia de Raciel. En la esquina técnica, ¡Hombrebala Jr.! ¡Hombrebala Jr.! 10 minutos tienen estos hombres para dirimir sus diferencias. El hombrebala Jr. representando a la esquina técnica y Raciel a los rudísimos, Juanito Maldá. Gracias al señor Miguel Reducindo. Estamos transmitiendo aquí en esta Arena México con las emociones entre rudos y técnicos. El hombrebala llevándose de esta manera a este rudísimo que es Raciel. Vean qué manera de castigar con esa palanca la pierna. Sin embargo, este está reaccionando y ahora es él quien se lleva con esa presa de muñeca a este hombrebala Jr. Vamos a ver qué tanto ha mejorado este joven luchador. La última vez que lo tuvimos en un match relámpago en este escenario fue ante el profesor Arcángel. Se fue con la derrota y ahora es el tiempo de que se saque la espirita el hombrebala Jr. Pero aquí tenemos un panorama poco favorable, Raciel apretando fuerte la pierna derecha del hombrebala Jr. Ahora llevándoselo con esta cruceta a las piernas, apretando fuerte el rudo para sacar la rendición del hombrebala Jr. Sí, todavía busca esas palancas a los brazos, pero vean qué manera de derribarlo ahora. Ahí lo tiene muy castigado en este centro del cuadriatero. El hombrebala trata de reaccionar, sin embargo, sí, como nos dices, el panorama es difícil para él, ya que es un rudísimo de cinco estrellas. Integrante de los cancermeros del infierno este que es Raciel, grandes enseñanzas le ha dado su líder que es Virus. Y aquí tenemos reaccionando por momentos el hombrebala Jr. Y tenemos a Raciel que se queda dolido en un costado del cuadrilátero. Y bueno, también tiene mucho que dar el hombrebala Jr., heredero de un gran luchador, de una gran leyenda de estos cuadriláteros. Sí, de alguien que nos brindó grandes noches aquí en este mismo escenario. Sin embargo, aquí su descendiente tiene que entregarse más a fondo ante este rudísimo que así, de esta manera, lo está castigando. Pero veamos ahora cómo se lo lleva con esa presa de muñeca, esa palanca al brazo. Sin embargo, el hombrebala se gira para reaccionar, para librarse de ese castigo. Un verdaderamente un gran luchador el que tiene enfrente el hombrebala Jr., mayor experiencia para el rufián. Y bueno, jodearse con sus compañeros en esta agrupación de los cancerveros le ha dado grandes conocimientos. El látigo con el que se lleva el hombrebala Jr. a Raciel, intentando rehacer el camino el hombrebala, dejándolo en uno de las cuerdas aquí a Raciel. Y bueno, todavía estudiándose estos dos gladiadores para ver de qué forma lo llevan a la rendición. Sí, sobre todo porque es un match relámpago. Tienen que hacer las cosas rapidito para que no los sorprenda el final de este combate. Ahora vamos a ver qué fortaleza de este hombrebala. Así está librando también a este rudísimo. Ahora lo trata de castigar, pero reacciona rápidamente el Raciel con todo. Ahora lo lleva contra las cuerdas. Qué manera de depositarlo en la lona y esas patadas de canguro tremendas. Es ganando velocidad de esta batalla. Dos segundos únicamente las que cuenta el terror chino. Logra zafarse el hombrebala Jr. cuando estamos superando los tres minutos de los diez totales que tenemos para esta batalla. Golpeando de esta manera el pecho del hombrebala Jr. causando el alboroto generalizado de los presentes. Y aquí está dolido. El hombrebala Jr. tiene que pensar muy bien qué es lo que va a hacer. Sí, sus estrategias tendrá que mejorarlas. Ahora está recibiendo esa desnulcadora. Son dos palmadas y a punto estaba de ser la tercera, pero se quedaron ahí al filo apenas. No alcanzó a complementarla. Pues está viendo muy superior en estos primeros minutos del match relámpago. Raciel tiene que recomponer el camino. El hombrebala Jr. aquí lo está haciendo con esas patadas, con esos rodillazos al pecho. Y culminando con la patada al rostro. Y ahora vamos a ver qué es lo que intenta el hombrebala Jr. Tremendo tornillo contra la humanidad de Raciel. Espectacular, sin duda alguna. También se queda dolido el hombrebala Jr. Y no es para menos. Gran velocidad, gran impacto el que se está llevando Raciel. Y también el hombrebala. Ahora vemos cómo juega la vida con este tornillo espectacular. Dando sobre la humanidad de Raciel para ir minando poco a poco sus cualidades físicas. Aquí tenemos otro ángulo cayendo perfectamente, logrando el objetivo. El hombrebala Jr. Sí, aunque alcanzó a lastimarse también. Ahora están allá, fuera del cuadrilátero. El referee está indicando que suban. Porque la batalla tiene que ser siempre sobre el cuadrilátero. Así ya lo están haciendo. Pero las acciones han provocado que se cansen. Por eso están subiendo de manera un poco lenta. Mira qué vuelo sensacional del hombrebala. Así emocionando a este público. Y ahora esas tijeras voladoras. Muy bien para poner en mala situación a su rival. Eso es lo que tenía que aplicar el hombrebala Jr. Aquí tenemos la guillotina contra Raciel. El toque de espaldas, únicamente dos segundos. Metiéndolo ya en su estilo. El hombrebala Jr. a Raciel. Sin duda alguna, si sigue así, puede sacar la victoria en esta batalla. Jugando con las cuerdas, fallando. Ese tope que intentaba contra Raciel. El mascarado técnico. El rudo reaccionando con esta patada al costado del hombrebala Jr. Queda ahí, listo para el toque de espaldas. Uno, dos segundos. Únicamente son los que logra concretar este que es Raciel. Parecía que era todo, pero de último momento alcanzó a liberarse de ese castigo. Y mientras tanto ya estamos a los seis minutos casi completitos. Y mira qué manera de llevarse este rudísimo con ese crochazo sensacional. Busca ahí las espaldas planas. El referee llega, pero únicamente dos palmadas. Tiene que apretar más Raciel para llevarse el triunfo. Para castigar, para doblegar a su rival. Tiene que aplicar justamente lo que él conoce. La magia del llaveo y el contra llaveo. La rudeza también, por qué no. Es una de sus características. Y la tiene que aplicar para llevarse el triunfo ante este difícil luchador. Un joven con ganas de trascender. Y aquí se está llevando un golpe de antebrazo temendo. Va a las alturas. El hombre Bala Jr. Raciel lo prepara para un castigo que sin duda alguna será determinante. Aquí se lo lleva con ese crochazo al centro del cuadrilátero. Se lo va a llevar a las espaldas planas. Uno, dos. Únicamente dos segundos, Juanito Maldá. Sí, parecía que era todo igual, pero alcanzó a reaccionar. A quitarse las espaldas de la lona. Ahora vamos a ver este rudísimo. Está con todo sobre el hombre Bala. Pero tiene que aprovechar ya el momento. Porque este científico también sabe reaccionar ante las adversidades. Aquí tenemos a Raciel llevando al hombre Bala Jr. contra el esquinero. Está reaccionando el técnico. Dos segundos, únicamente. Rapidísimo. Está rompiendo el conteo. Raciel se desespera por momentos el hombre Bala. Y aquí reaccionando con estas patadas a la humanidad. De Raciel intentaba llevárselo con un crochazo. Sin embargo, la fortaleza y el colmillo del rudo están evitando el castigo. Ahora es este Raciel quien intentaba el castigo. Se lo llevan en un paquete total. Dos segundos, únicamente. Había cuerdas de por medio. El conteo debe ser invalidado. Sí, así es. Sí, entonces las acciones vuelven a reanudarse aquí. Este hombre Bala con esa patada busca minar a su oponente. Ahora lo castiga de fea manera. Ahora vamos contra las cuerdas. Este hombre Bala que está también tratando de reaccionar. Vean a este rudísimo lo tiene ya ahí castigado. Y qué patada le coloca moviéndole las ideas a este rudísimo. Ahí lo tiene. Cuidado, este es un movimiento que tiene muy bien hecho esa planchita que ahora está fallando. Muy astuto. Resulta Raciel para evitar ese castigo. Ahora lo está golpeando al hombre Bala en la cabeza. Se lo está llevando, jalándolo de la máscara. Deben ingresar al cuadro de batalla. Cuando ya están pasando los ocho minutos de los diez que tenemos en total. Aquí jugando con las cuerdas. Es algo ilegal porque no debe haber intervención de las mismas. Va a ir a las alturas. Raciel intentará sin duda alguna un castigo como este. Unas patadas directo contra el cráneo del hombre Bala Jr. Puede ser todo para el técnico. Efectivamente, el triunfo es para Raciel. De manera muy astuta, este Raciel a los ocho minutos con cuarenta se lleva este triunfo. Demostrando esa experiencia de que hablábamos al principio de este combate. Este rudísimo que emocionó a este público selecto de la Arena México. La experiencia fue superior a la juventud del hombre Bala Jr. Y el triunfo es bien merecido para Raciel, el cancerbero del infierno. El cuidador de esas cuerdas que llevan justamente al infierno, el hombre Bala Jr. Pues mejor suerte para la próxima porque en esta ocasión cargó con la derrota. Este es un luchador de gran calibre. Pero bueno, tiene que esperar otra oportunidad. Vamos a ver, señoras y señores, el momento en que Raciel está tejiendo el triunfo. Con estas tremendas patadas justo a la nuca del hombre Bala Jr. Quedó totalmente bloqueado. Era imposible que se recuperara, que rompiera el conteo de los tres segundos que finalmente llegan decretando el triunfo así para Raciel. Así es, estas emociones que estamos previviendo nuevamente con esas patadas sobre el hombre Bala. Ahora veamos cómo le ponía la espalda en la lona. Era suficiente y ahí vemos cómo cuentan las tres palmadas. Importantísimo triunfo para Raciel. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en www.cml.com.